De Carmen Aldunate, claro, es este cuarteto titulado Un día para recordar. Son cuatro hermanas, o cuatro momentos de una sola, ¿O es tal vez cuatro retratos de la pintora? Misterio, queda la pregunta en el aire. Lo concreto es que tenemos una poderosa e inolvidable imagen frente a nosotros, magníficamente ejecutada en armoniosos tonos oscuros, rojos y pardos, que hacen resaltar los rostros impávidos. Hay silencio en esta pintura de Carmen Aldunate.